Litquila le regaló un auto a FMK. El cantante argentino Mauro Monzón en un emotivo video que subió Big One a sus historias se lo pudo ver contento y nervioso por regalarle un auto a FMK en donde también estaba Roger Quinitiago. Enzo más conocido como FMK había cumplido años el 7 de febrero y por eso su amigo le dio este regalo que no va a olvidar. También le agradeció por Twitter escribiendo lo siguiente. Elit me acaba de regalar un auto, no puedo creer todavía estoy en Jock, te amo no me alcanza la vida para agradecerte todo lo que has hecho por mi amigo, sos increíble gato. Recordemos que ambos cantantes están de estreno hoy con nuevos temas. Litquila sacó su nueva canción llamada La Trampa es ley, una canción reversionada de la del chaqueño palavecino que en menos de cuatro horas cuenta con más de un millón de visualizaciones y FMK sacó pa'l carajo el amor. Felicidades a ambos por el estreno y claro, también por el gran regalo que le dio Litquila a su amigo y compañero de casa.